Nathalie Carvajal, ¿qué opinas de las críticas que te están haciendo en redes sociales porque ahora estás haciendo farándula? Me encanta, la verdad es que ha sido parte de mi trabajo, he estado siempre en farándula, quiera o no, en los realities, en todos los programas, entonces estoy súper feliz. Siempre críticas van a existir, no hay ningún problema, o sea, no me siento mal por ser criticada. Y para Nathalie, ¿quién es más gratificante trabajar, Silvana Torres o Carolina Jaume? Sin duda, Silvana Torres, yo siento que Carolina Jaume es a veces hasta insoportable trabajar con ella porque hay que saberla llevar. A veces hasta insoportable trabajar con ella porque hay que saberla llevar. Y hoy y ayer no vimos a Silvana Torres, ¿por qué se da esta, por qué desapareció en sí del programa? Te soy sincera, sincera, yo desconozco las razones, de hecho hoy escuché como si Silvana iba a venir mañana y no sé qué pasó, como que no. Un medio digital subió una foto como que resaltando el trabajo y la trayectoria de Silvana Torres, pero al parecer Silvana, el 90% de los comentarios son críticas. Mira, es que si tú te pones a ver siempre cuando subes una foto de quien sea, es muy rara que una foto o los comentarios sean positivos. O sea, siempre yo creo que las páginas más no están para informar las redes sociales, sino para criticar. Y ya de eso ya estamos acostumbrados y hemos visto, obviamente, todo lo que está pasando y todo lo que dicen y comentan son cosas negativas. Pero hay personajes que son queridos, Andreina Bravo, que la quieren muchísimo. Pero también es criticada, Andreina es muy querida, pero también es muy votada, pero también es muy criticada. Hay páginas que quizás no son las páginas del mismo canal o son páginas ajenas, que se comentan cosas negativas y que está bien, porque no le tienes que agradar. Pero sí siento que hay mucho odio hoy en día en las redes sociales. Claro, porque ahora también se da mucho el debate de quién es el mejor, el Asito de la Parándula o Silvana Torres. Para Natalie Carvajal, ¿quién es el mejor? ¿El Asito o Silvana? Es que no hay punto de comparación. Siento que son dos personajes muy diferentes. O sea, para empezar, la trayectoria que tiene Silvana Torres es... ¿Hace cuánto tiempo está Silvana Torres en televisión? El Asito es un improvisado, o sea... El Asito creo que le falta un poco de humildad y sencillez. Creo que no es que hace mal su trabajo, pero sí necesita también tener eso que le falta, que lo tiene Silvana Torres. O sea, el Asito y la Parándula es un improvisado. No digo que sea improvisado, pero sí digo que en el momento de... Hay muchas personas que no le quieren dar nota porque no es humilde, porque no es sencillo y porque tiene muchos problemas. Y siento que vives de esto y no te puedes pelear con todo el mundo. Y él se pelea con todo el mundo. ¿Usted no se pelea con todo el mundo? No, yo no tengo ningún problema. La verdad es que me llevo bien con todo el mundo y punto. O sea, que digan lo que sea, problema de cada uno. Para viralizados, Luis, el negray de la farándula.